Que debut de Ale Gutre, cordobés de Canals, bienvenido a la fórmula nacional y felicitaciones por el podio, la segunda posición para vos en la final. Bueno, muchísimas gracias, buenos días para todos. Sí, impensado debut, no creímos que iba a andar así como estuvimos, esa década de equipo y tanto a mí nos cayó bien el circuito, y fueron las primeras vueltas arriba de una autocarrera, así que eso me deja muy conforme con lo que hicimos. Puesto 4 ayer, segundos hoy, y hoy tuvimos que largar de boxe, se nos trabó el perro en la selectora, se salió, no llegamos a acomodarlo con los boxe abiertos, tuvimos que largar de ahí, y así todos llegamos segundos, fue muy bueno. Bueno, obviamente, primeras vueltas, como decís, en un auto de fórmula, en un auto de carrera, eso quiere decir que de aquí en adelante todo será para mejorar y seguir peleando ahí adelante. Sí, hay que ver, todavía tenemos con los objetivos bajos. Pero ahora se dio todo, porque bueno, como te dije, nos cayó tanto al equipo como a mí, nos cayó bien el circuito, la puesta a punto, la verdad que el auto iba espectacular, me encantó. Y la próxima fecha es en... acá es la próxima fecha con otro número. Bueno, hay que ver ahí también, porque ahora me cayó bien a mí, pero creo que cuando se complica un poquito más, ahí se van a sentir los kilómetros que me faltan arriba del auto. Bueno, esperar ahora la actuación de Carlitos, de tu viejo, y terminar un domingo completo, que además también es un domingo especial para los que hacemos automovilismo. Exacto, bueno, como lo dijiste, un domingo especial, pero bueno, creo que no hay mucho para decir de ese tema. Muchas gracias. Gracias a vos.